Búscanos en Facebook y en Twitter como Vive Oaxaca Síguenos en Instagram, Tumblr y Pinterest Y recuerda visitar www.viveoaxaca.org Tierra de Dioses que nunca mueren Tierra de Dioses que nunca mueren Enseñarás el copadero En lo que traigo los ramos de flores Para los compadres y los padrinos de relación También buscaré dos cántaros de barro En cuyo vientre se guarde el espíritu de nuestra nuera Para que así se hague y no se quiera regresar No es triste mujer, recuerda la fuerza de nuestra sangre Porque del venado y la montaña venimos No perdimos un hijo, ganamos un hijo ¿Cómo vas, amigos, palomitas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!